Eh... 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 ¿Está ahí? Perdón, que salimos y ya grabaron bien. Vamos, ya. ¿Está ahí? Eh... ¿Está ahí? Eh... ¡Voy! Eh... El cuarto que de la nación tiene mi cuerpo a cantar. Él está cantando adiós, por tanto andando y ser villana. Siempre tuvo friladera con su mar y su montaña. Y hubo en tres calaveras para los muros de España. Por eso viene los ríos, que viene suerte en mi peor. Para servirle de peor a la bien de los hijos. Y hubo en tres calaveras para los muros de España. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!